Entre rimas y malabares, artistas de diferentes áreas de San Salvador se concentraron frente al Teatro Nacional del Centro Histórico para exigir espacios en los cuales ganarse la vida. Si tenemos derecho y que Secretaría de Cultura no nos quiera apoyar y se hayan desaparecido los fondos de la agenda cultural. El día de ayer tuvimos una última reunión con la Secretaría de Cultura donde cuestionamos cuáles eran sus planes para los artistas urbanos, cuáles eran los proyectos que tenían a futuro donde pudiésemos reincorporarnos, pero no tenían una respuesta concreta. Alrededor de 100 artistas denunciaron haberse visto afectados por restricciones de las autoridades, a raíz de la crisis sanitaria que además, dicen, viola sus derechos respecto al artículo 63 y 65 de la Constitución de la República. El tema que manejan por la aglomeración, por temas de COVID, pero si vemos los estadios, esos están rebalsando. No tiene lógica que nos estén privando de nuestros derechos de querer trabajar. Los artistas demandan la inversión de fondos no gastados de fiestas agostinas a proyectos en los cuales puedan ser incluidos para ya no verse afectados. Nos afecta bastante no poder participar en el parque, la verdad, como cerrado, como lo voy a repetir, como la verdad que de eso vivimos el conjunto, que está el cucatleco, está la libertad, está los sabrosos. No estamos trabajando, ninguno de los del parque, todo cerrado, todo solo, pues se le pide al alcalde que tal vez no te chance hasta diciembre, primero Dios. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.